Hoy domingo 2 de diciembre de 2018 Aquí esperando a la peregrinación en este escenario 2018, ya notada en llegar, aquí estamos en nuestra iglesia de Guadalupe Aquí en el pabellón de Arteaga, Aguas Paredes Hoy le tocó la peregrinación que van las danzas de Mandachines Ahí está nuestra iglesia de Guadalupe Aquí está nuestro templo Y en un momento más presentemos a nuestras danzas Aquí en el pabellón de Arteaga Sin las danzas, siento que el escenario sería incompleto Así es que hay que esperar a que lleguen estos maravillosos muchachos Con todo ese fervor que apasionó a Mandachines Ahí está nuestro momento de arriba, la peregrinación de Mandachines Este domingo 2 de diciembre de 2018 Aquí en el escenario de la virgen, en nuestra virgen de Guadalupe Aquí el padre ya está esperando a las danzas Están impacientes esperando aquí las danzas Aquí viene la primera danza Aquí en este momento ya están llegando aquí los primeros de la peregrinación Con la danza Los Guerreros de la colonia Plutarco, Elías Calles Es un orgullo Todas estas danzas, magníficas danzas Que vienen hoy a cumplir con su compromiso religioso Con la virgen de Guadalupe Ya vienen llegando En este momento se da la última Esta es nuestra iglesia, el peregrin de Arteaga Los Guerreros La danza, los guerreros La danza que se presenta aquí en este En esta peregrinación del día de hoy Domingo La danza que se presenta aquí en este 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 La danza La danza que se presenta aquí en este La danza La danza La danza que se presenta aquí en este La danza que se presenta aquí en este La danza La danza La danza La danza que se presenta aquí en este 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 ¡Gracias por ver el video!